¡Hola! Hoy vamos a hacer un custom de MODOK con esta lata de Monster. Lo primero que vamos a hacer es cortar la lata con un cúter para asemejar el cuerpo de MODOK. Y les debería quedar así, pero hay que voltearlo para que quede mejor. Y así es como debería quedar, le pegué cinta para que se sujete mejor. Con goma EVA vamos a moldear la armadura de MODOK. Y para hacer la cara, yo imprimí con esta imagen. Para el pelo tuve muchos problemas, ya que no me estaba gustando como quedaba, pero al menos el moldeado de la figura iba bien. Traté de pegarle papel en la cabeza para hacer el pelo, pero no me gustó. Al final me quedó así, lo pinté y le hice algunos detalles a la armadura, pero el pelo no me convencía y al final opté por hacerlo con esta tela. Y así es como me quedó. Ahora, con ayuda de un alambre y un cable, vamos a hacer los brazos y piernas pasando el alambre por el cable para que tenga articulación. Para hacer las manos y los pies, conseguí esto de unos muñecos que estaban rotos. Y así es como me quedó el resultado final de esta figura, Custom, de MODOK. Como podrán ver, con algodón hice esta base para simular que está volando. Sé que no es el mejor Custom de MODOK, pero trato de ir mejorando con el tiempo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!